¿Va a sentarse con Rocío Monasterio en un debate durante la campaña? No. No va a funcionar ningún debate con Rocío Monasterio. Se acabaron los debates con la ultraderecha. Los demócratas no podemos blanquear a la ultraderecha legitimándoles al sentarnos con ello. Creo que cada vez más gente se está dando cuenta que la democracia está amenazada. Sería una tragedia para la democracia española que después del día 4 hubiera un gobierno de Vox y el Partido Popular y estoy convencido que la mayoría social madrileña que es demócrata va a dar una elección democrática a la ultraderecha. No se puede consentir lo que está pasando. Demasiada impunidad, demasiado blanqueamiento.